¿Dónde están las brasillas? ¡Vamos! 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 Me llamaba mi chaval Me estaba a punto de chover Y me vino a visitar Me fumaba de Malve Nuestro estrofario sexual Y de Amazonas de un laurel Pasado en un historial Que tuvo más sombras de ley Un antepacto hormonal En un orgánico nivel Capaz de abrir el portal En el infierno y el de De una carta triste Que parecía un poco de parte Como un cuerpo copa triste De promotora de deseo No crees 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 Sobre su piel Esta noche se volvió a pintar los labios Y el color mañé Y por un día volvió a ser la misma amiga Que yo conocí Aquella vez Se quitó la caja grise Con mirada desafiante Yo con la actitud lice Junto cuando empezó a chover Ella llegó un cubo Entre mi espada y la pared Y me apreció en el altar Entre sus dos piernas en vez La versión vertical De su boquita de malver Que enfureció la tecla De pura débil lides Que se vio como un poñal En lo profundo de tu ser Y su gemido tribal De mucho altar Jerusalén Y al escucharla gritar Acuñando la pared Una producción seminal Lleno de sus cántaros de miel La mujer cuando se pone tan difícil La mujer cuando se pone tan difícil Segue sin la más fácil Porque si no hay utilidad La barrera se rompe más fácil No hace falta que pregunten No hace falta que pregunten Porque nunca más vino a necesitarme Estaba muy claro que ya Su frantera la cuidaba No hay un называется Contenganme Y no hayarti Pero una noche Volveré a pintar sus labios Impostosos del amor De color valver Sabrán Sabrán que el tiempo Nunca borrará La historia queHostia Fizhe monet Incomend Census Incomend paso el Yo estoy pensando en el Una vez la posibilidad de que eso vuelva a suceder De que cruzar el mar por un barco de papel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!